Estamos en Thessaloniki. Esta es la galería de Bogomolc y Slavoluk. Esta es la galería de Bogomolc y Slavoluk. Esta es la galería de Bogomolc. 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 Síguense, acá la galería de Bogomolc. Es dež a casa de Bogomolc. ¿Cuáles están? Eso está escrito Río Grasafón. Ah,ico Grasafón. Esto es ver. Si no va el doco. Hierás no vivo, nunca veo nada. ¿Qué es eso?